¡Hola más chicos! ¡Madre mía la pantalla como birra! Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en un mapa de un españolito. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué pasa? ¿Me cago el sos? Eh, pues mola. Tenemos ya ves, y un camionaco. Un obús. La electricidad activada. Pues no tengo ni idea. Es de un español y me hace mucha alegría saber que siguen creando custom. Por cierto, no sabemos, y nos lo tienes que decir en comentarios, si este creador, que seguro que aparece por aquí, por el... por los comentarios, es el mismo que el de Clash Royale, que el de los Simpsons, que el de... Un oso, un oso. Mira, aquí arriba. Ahí arriba. A ver, no lo veo. Ah, sí, dale. En la esquinita. ¿Le doy? Sí. Eh, se ha pirado. Vale, guay. Pues ya sabemos que está. Eh, imagino que sea para la Cherry, ¿no? Que es lo que solía poner ese chaval. Papo, al último de todo que pego yo ya está. Bueno, pero porque esto es un parámetro. Nos parece buena idea. Hoy es el cumple de poche. El tema es que cuando veáis el vídeo os habrán pasado un par de días, pero bueno, ir a Twitter a felicitarle ahí. Poche7HD. Puto amo. Menos mal que lo has dicho igual, así no me viene tanta gente. ¿Cómo es? Poche7, eh. Mira, Poche7, ya está. Pues a felicitarle. Ahí está. Tú dos y yo una. Bien. Vamos trap. Eh, vale dos mil la puerta, eh. Tolo. La primera. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? De los últimos cuatro zombies no has matado ninguno, tío. Le metí a dos puñaladas y yo la última. ¿Pero qué más me da? No sé, pero me hace gracia, ilusión, tío. Dejadme con mis tonterías de niño. Yo estoy maldito, no te rías de mí. Oye, ¿por qué no salen zombies? Porque ha pasado la ronda. ¿Creéis que hagamos bastante no doors? Eh, bueno, no. ¿Tenemos algún arma así decente? Eh, aquí que hay una escopeta. Hola. El mapa pinta no es muy grande. ¡Ah! Poche, susto. Venga ya, tío. Uy, tenemos un por dos. Pues Poche, lo siento. Pero lo importante es lo importante, macho. Oye. ¿Pero por qué ha muerto del todo? Por la esquina esa, acércate. ¿Qué dices? ¿Esquina de la muerte? Sí, es el creador de clase y todo eso. ¿Te acuerdas del de Sonic? Hombre, le molaba mucho la esquina esa. ¿Cómo le gusta poner esquinas de la muerte, eh? Sí, sí. Yo creo que incluso lo hace sin querer, ¿sabes? Pero ya lo tiene como 800. Grande. Venga, Poche arriba. ¿Qué esquina? ¿Esta es la esquina de la muerte? Sí, sí, acércate. No, no, paso, paso. No, no, paso, paso. Eh, había una escopeta, ha dicho el Poche. No la pillamos. Chavales, abro. ¿Os parece? Venga. Abre, abre. ¡Uh! ¡Uh! Pues mira, va a pillar. ¡Uh, gaso ideal! Me gusta. Yo me pillo la Vesper. Voy a asegurar que si no me tocara una escopeta. ¡Oh! Ahí está. Meca 3. Vale, perrete. Sí, huevo. MX gran. No, como lo ha visto. Perrete. Ahí os aparece otro perrete. Perrillo. Nos dejamos la vida, eh, por matar a los perros. Antes. ¿Cómo que antes? Madre mía. Ah, por más, ya. O sea, por pasar la ronda cuanto antes, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos, que me quedo sin comer. Tenéis que ver, tíos, los que creáis mapas, que sé que veis los vídeos porque comentáis normalmente cuando jugamos los vuestros. Si podéis cambiar, al igual que ya empiezan a meter armas distintas, si los perros los podéis cambiar. No digo que sean ni más difíciles ni más fáciles. Solamente... Es una enorme idea. Por ejemplo, pueden cambiarlos y hacer que no venga nada. También. Es una buena opción. Hombre, la ronda de bonificación mola, eh. Esa munición ahí. ¿A mí me acuerdas en los del... Hombre, y te acercabas y bailaban, tío. Era lo mejor. Pero eso pasaba en Black Ops 1 también, ¿no? Eh... No me acuerdo ya. Yo recuerdo en World War, en los Custom, había algunos que lanzabas una piña. ¿Y los que hacían el Jesucristo? También. Que estaban sin piernas y se elevaban... Yo creo que eso era desconexión, eh. Cuando te desconectabas un poco. Ni idea. No, Dios. Está muy bien, o sea, palmar como calavera y máquina de muerte. Tenías máquina de muerte, ¿en serio? Sí. Pero estaba apuñalando. Puedes pasar la ronda si quieres. Vale, bueno. Bueno, pues nada. De momento llevamos aquí unos caídos de risas. Ya te voy a bajar los 5.000. Ah, no, que es el calabús. ¡Cala! La pobre. Yo tengo que tirar de caja. Bueno, pues tirar y abrir. Vamos, vamos, vamos. Uy. ¡Hala, venga! Qué buena es ese arma. ¿Te parece bien abrir la puerta? Sí, pero déjame conseguir un poco más de puntos. Porque luego está el titán y no me lo puedo pillar. Que es de 4.000. Sí. Oye, el respawn me mola, eh. Sí. Bien jugado, macho. Se lo ha currado, se lo ha currado. Me gustan estos respawns. Cuanto más rápido es mejor. Y además que tiene un montón. El problema va a ser aquí en rondas altas para juntar, eh. Cuidado. Qué va, qué va. Al principio se hace easy. ¡Hala! Dale caña, no me vas a abrir a mí. Me siento mal. Ahí está. ¡Oh, Dios! ¡Adiós, un cochazo! ¡Ya! Cochazo más grande que la vida. Y arriba hay otro muñeco. ¡Ocito, osito aquí! ¡Hier! Y aquí hay otra pieza, eh. La he visto. Vale. Bueno. ¿Otra pieza? Eso es. Pillada. Pero esa no cuenta, ¿no? Esa era del escudo. A ver cuánto vale. 4.500. ¿Qué puerta es esta? Bueno, ya la podéis ver en el revés, eh. No. ¿Por? Calavera, señores. Si yo no me acerco más a las paredes, que verás tú que palmo. Qué buen regalo de cumpleaños, eh. Vale, yo me estoy hinchando. Chavales, hay calavera y aquí hay un montón de zombies, eh. Abro yo. Vale. Puedo un chacal acá. Mira, otra pieza. Vale, pues esta debe ser... El osito está aquí el que queda. Tiene que estar. Vamos, la vida para mí. ¿Estaba? Sí. Ahí encima, encima de este muro. Ah, vale, nada, nada. Eh. Tú, está aquí el Titanius, eh. A la endgame. Qué vale. 250.000. Qué yo una polla. No, no. 25.000. Eh, mapa molón, eh. Cortito. Tonterías por todos los lados. Puertas caras. Me mola. Lo que pasa es que podría haber puesto un par de puertas más. En plan 8.000 y 10.000 y ya. Ponernos el escudito. Más uno. ¿Lo has montado? Sí. Vale. Eh... ¿A todo esto? Ah, vale. El pack a punch está aquí. Vale. Pillamos el... Eh, de todos modos, chavales, no vamos a pagar cuando lleguemos a 25.000, ¿no? O sea, dejarme mejorar un par de armitas y verlas y eso. Ya empezamos. Es que llevamos 7 minutos, eh. Es que me compro toda la... Si no, luego la gente no flamea. Si no, luego la gente no flamea. ¿Dónde estaba el daiquiri? Aquí. ¿Nos pillamos todas las bebidas y mejoramos un par de armas? Sí, eh. Uy, 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 uy. Que ya me iba con la esquina esa y digo, ya verás tú que vengo a... Yo no me pienso acercar a ninguna. No, no. Descuida. ¿Y esta madera no se podrá comprar? Oye, ¿no podéis comprar esta madera antes del otro lado? Esta. La grande que lleva al principio. Eh, no. ¿Dónde estaba el titán? No, porque estaba... Ah, no, la coz. Ya ves. ¿Tú quieres que nos peguemos a la pared? A ver si palmamos. Prometido. Bueno, a ver. Si quieres palmar, pues... Lo prometido es deuda a póker. Esa frase te mola, ¿eh? ¿Sabes de dónde la saqué? Eh, joder, ni que la hubieses inventado tú, cabrón. No, no, ya, ya. Claro, obviamente. Ya te he dicho que si sabes de dónde la saqué, de dónde la vi por primera vez. No. Pues la vi en Final Fantasy VIII, cuando tenía 9-8 años, que estaba viciando como un loco. Y había un tío que jugaba las cartas contigo y te decía, si me ganas una partida de cartas, en la presión en el CD2. Si me ganas una partida de cartas, te daré un objeto. Y tú le ganabas y al ganarle te decía, lo prometido es deuda. Aquí tienes el objeto. Y te lo daba. Ah, y ya está. Ahí ya está. Lo prometido es deuda. Caramba. Y se me quedó grabado, pero de por vida, ¿eh? Pero lo utilizo muchas veces en mi vida. Demasiada, ¿eh? Eso pasa a veces. Ya, a ver. Si escuchas una frase en un juego y... Joder, con los mocos. Eh, calavera, señores. Pillada. Agua en la pizza. Solo se vive una vez... ¡Hala, qué comandazo! Vale. No comando, Perk. No comando, Perk. No comando, Perk. Sí, no man man. No man man. ¡Por dos! No man man. Uy, qué coloradito. Que miedo que te va a dar puntos, niño. La verdad es que mola, ¿eh? Si. No se te ha respawn aquí, tío. ¿Cómo te lo estás pasando, eh, poche? El final del mapa, por flipar. Hostia. Oye, a mí me está costando hacer puntos, ¿eh? ¿Por? No sé. Bueno, el poche allí se está pasando pipa, ¿eh? Ah, es que ese spawn está todo roto. Que un zombie debe estar, pues, aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Visto lo visto. Ahí está. ¿Que me quedo sin comer? Eh, siguiente vida que voy a pillar. Pues sí, el daiquiri. Eh, chavales. Ahí va a decir, no hemos caído ninguno. Pues sí. El único que ha caído, además, con razón, aquí. El tito. El tito. Eh, sí. Dos, cuatro, seis bebidas. Venga, venga. Que vayan saliendo más rápido, va. Queremos respawn. Y si nos vamos todos a la sala del principio, todos con el poche, saldrán todos allí. A la del final con poche. Vamos ahí. Poche, te vamos a hacer compañía. Y ahora ya venís aquí a robar, ¿no? Como siempre. Todo lo que podamos. Y no te quitamos el alma porque está prohibido. No tenéis vergüenza. Oh, Dios, detrás. Educación. Tenéis bucasao. Vale, carabuza ha saltado ya por el forro de la polla, lo que hemos dicho. Sí, porque están viniendo igualmente por ahí, ¿eh? Hay balas. Igual no salen en el principio, ¿eh? No, no, no salen en el principio. Bueno, dos más amo. Pues aprovecha esa. Guardala un poquillo. Si no te importa. Voy a ir a por el daiquiri. Se quiere pirar. Joder. Tú, ya ves que si él responde el poche es agradable, macho. Sí, sí. Normal que no hablara. Estaba aquí hinchándose el guarro. ¿Eh? ¿Qué te has pillado? ¿Yo? Sí. Tranquil, eh. Vale, está minado. ¿Cuántas bebidas hay? Pues no sé. Yo tengo cinco, me faltan aquí seis, con siete. Joder, que seguido vienen los perros, ¿no? La viuda me ha visto por ahí, ¿no? Sí, eh. Sí. Aquí. ¿Dónde en el final? No, aquí no está. Pues son ocho. Está en la caja la viuda. Está por ahí perdida. Yo estoy buscando un mentira. ¿Nueve? Ah, bueno, la cherry. Sí, con la trampa. Tampoco... Bueno, me está viniendo bastante guay, eh. Me están pegando alguna collejica por la espalda, recargas y sin darte cuenta los matas. Hostia, trece perros todavía. Bueno. Los perretes. Solo se vive una vez. Sí, 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 te recuerdo yo que acabas de decir no comando per no man's land. ¿O qué? Bueno, si quieres. Mi objetivo no era dejarte mal. Hijo de puta. Abro. Me quiero humillar siempre, tío. Este chaval. Dos, cuatro, seis y ocho. ¿Y la caja? Aquí. ¿Y viuda ahí? Hay ocho. Hay ocho en total. Sin contar la cherry. A ver si me toca algo molón. Tendríamos que ponernos a subir rondas con la LKR esa de la pared o algo. ¿Dónde está la LKR? ¿Y esos challenge tan extraños? Bueno, ¿te acordarás el que hicimos la... Ah, sí, sí. Joder, ¿verdad? Hombre, ese no dos fue súper divertido, eh. Que al principio estábamos todos más tranquilos que la LKR y empezábamos a palmar ahí como... Oh, buenísimo. Se llama Papá Molo. Ahí sí que nos flameamos. Perdón. Uf, la hinchada, ¿eh, señores? Hostia, máquina de muerte. Joder, sí que aquí... ¡Hala! ¡Qué hijo de puta! Dios... Me hago en la pizza. Bueno, ochocientos puntales. Pero sin verdad lo he pillado yo, eh. ¿Ah, sí? No, claro. Pues yo estaba al pelo, eh. Está claro. Ha dicho... Ha sido decir por dos... ¡Hola, máquina de muerte! ¡Qué hinchada! Risa de poche y al puto sobre todo. Hay calavera. Bueno, pues si queréis. Ves, porque ha dicho hay calavera... Y tú no has dado por hecho que la haya cogido, ¿sabes? Ya, pero una cosa es decir hay calavera... Y otra cosa es decir calavera, calavera. Es que el otro día jugamos un custom. Vamos a explicarlo, ¿vale? Venga. Bueno, explícalo tú. A ver cómo lo explicas y luego lo explico yo. Tan sencillo como que yo maté un zombie en el piso de debajo porque él estaba ahí en su piso, tan tranquilo juntando. Y le digo calavera y coge él, se para y se pone de cara a disparar a los zombies. Como diciendo, bueno, hay calavera, pues los disparo y va y muere. Eso es lo que me ha dicho a mí. Conclusión final. Le expliqué que si... Que podía decir en vez de calavera, que yo daba por hecho que la pillaba ya... En el fondo fue una gilipollez. La verdad es como si tuviéramos un drama con eso. Usted ha sido de vida, chaval calavera. Es que estábamos ya estresados de jugarlo. Sí, si os estáis preguntando... Tengo munición. Era del mapa de hexagonal. A ver si me toca O7, de puta madre. Claro, y yo flipé porque me dice... Si he caído porque pensaba lo de la... Y yo flipando, claro. Yo diciendo, pero tronco. Digo, hasta que no la veas abajo no... No está. Es que era el mapa de sauna al que es tope chungo hay juntar. Porque te empiezan a salir por todos los lados. Y era como que... Y era tope chungo porque mueres de dos toques. O sea... Oye... Ese mapa es un paseo, ¿sabes? La preste está aquí en el coche, poche. Nos copet. Nos copet. Doy el callo por dinero. No sé qué y no sé cuánto. Pumba. Lo trabajo por dinero. Uy, rico por dos. Catorce zombies. Oye, este spawn es una pasada, ¿eh? Rebajas. Hola, que pillo la banshee. Ah, pues yo creo que... ¿Queda uno? Ahí. Vale. Vamos a tirar un poquillo. Uy. ¿Hay otra caja? Supongo en el callo. Bien, en el principio, ¿no? Monos. Pueden venir bien. ¿Alguien ha mejorado un arma? ¿Eh? Joder, una golgo me van a dar. Cara, porque te has quedado mora. Estoy en la mugre, ¿eh? Me cago en sos. Oh, Lil Arni. Oh. Puto virus ese raro, tío. Déjame tirar otra vez. No. Tío, me han quitado un arma, macho. ¿Eso cuándo lo van a solucionar? ¿El qué? Lo de Lil Arni que te da... Y te quita... ¿Quién lleva ya el arma? El poche, ¿no? Hombre. Qué pregunta más estúpida. La Mar 3 es de poche. Si veis una luz amarilla... O morada... Es el poche que le ha tocado ya el arma especial. No sé qué y no sé cuánto. Yo trabajo por dinero. Soy el callo por dinero. ¿Qué estás cantando? La de Homer Simpson, tío. Cuando pone el robot con una grabadora. Y le ascienden, ¿sabes? No ascienden a Homer, pero ascienden a un muñeco de él con una grabadora. No, no. No he visto muchos episodios. Bueno, sí, muchos sí, pero no todos. A mí el que más me moló es cuando le sacan el lápiz de la nariz. Y se vuelve súper inteligente. ¿Sabéis cuál o no? Sí, 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 sí. Claro que sí. Y dice... Abro la nevera, veo un pack de birres y dice... Oh, un sexteto cervicil. Es el puto amo, tío. Vale, el camuflaje es chuster, ¿eh? Cuántas ventajas da, ¿eh? Ah, bueno, me falta un poco. Y ya está. Rondilla de perros. ¿Dónde está la caja? ¿Dónde poches? Eh, aquí en el final. Este arma de asco me la voy a quitar. A ver si nos toca alguna graciosa, tío. Meteorito. Graciosa, Parma. Graciosa la del pulpo ese. Ya la ves. O lo que fuese. ¿La viste? Ah, no, no la has visto todavía. No, no, no. Ah, es verdad. O sea, lo subimos ya. Ayer, ¿no? Pues es que ahora mismo, sí, claro. En nuestra vida, ayer. Lo tienes que ver, ¿eh? Sí, sí, sí. Me quedo sin comer. Tú quieres un Array Pro, ¿eh? Hombre, ya ves, tío. Si te puedes quitar el Adblock, pues... No lo uso. No lo uso. No soy un miserable que usa el Adblock en YouTube. Ale, toma dislike. Hostia, eso meterte con mucha gente. Hijo de puta, búscate un trabajo si quieres. ¿Cómo que el arma? Ya ves, eso sería el ReCop. Tú, ¿cumplió años el ReCop hace poco? A ver, cuento la historia así brevemente en YouTube porque si no la gente va a decir de qué habla. ReCop dice que YouTube no es un trabajo. Y oye, lo respeto, pero mola mucho cómo lo dice porque es en plan, ah, pero tú no trabajas de verdad porque un día estábamos hablando de los curros. Hostia, yo mañana tengo madrugada para correr y dice, pero tú trabajar, ¿trabajar de qué? Eso no es un trabajo, yo hablo de un trabajo de verdad. Y entonces el otro día cumplió años y le felicité, estaba yo en Argentina. Y digo, nada, yo ahora estoy de vacaciones por el tema del curro y tal, necesitaba unos días de desconexión y dice, bah, tú qué puedes, tú qué puedes, no sé qué me decía. Es el mejor, tío, el ReCop. Cómo se pica, eh. Hombre. Yo le puteo bastante con eso. El día que estuvieron ahí en el TS, el Cala y el ReCop, flipas. Yo un día... Igual hora y media, eh. Y de esa hora y media yo hablé diez minutos y el ahora veinte restante, eh. Yo solo le pude meter en la cabeza que esto era un trabajo porque yo también pagaba autónomos y eso. Y ahí ya dijo, bueno, venga, va, pero no es un trabajo de verdad, eh, porque río, venga, tira, cabrón. Hay mucha gente que no sabe el tiempo que lleva a hacer los vídeos, eh, os lo digo en serio. Hay gente que piensa que es meterte, grabar un vídeo y pa' arriba. Claro, que bueno, exactamente en el caso de los zombies, claro, en el caso de los zombies pues tampoco podemos decir, oh, qué curra, o nos pegamos editando aquí la puta vida. No, pero hay contenido que he cuidado, eh. Yo he hecho vídeos en mi canal que me han llevado días y luego lo subes y dices, qué coño. Y tienes más visitas, un vídeo de zombies a lo mejor que no lo has hecho ahora. Un día haciendo la intro de un vídeo, la despedida, tiré un bol de leche sin querer y me hizo gracia. Y solo subí ese cacho. Tres segundos. El vídeo, no sé cuántas reproducciones tuvo, pero dije, o sea, me estoy currando toda mi puta vida aquí vídeos para que luego suba un vídeo que además no me ha llevado esfuerzo a hacerlo y me tiene, pues es eso, eso es YouTube, tío. Luego le meten un guantazo a uno, cuatro millones de reproducciones, uno le tajan en la espalda fake, cinco millones. A la calle. A mí lo que me da rabia es cuando sacan operaciones nuevas de conter o cosas así. Y digo, bueno, voy a sacar un vídeo diciendo lo que hay detrás de la operación. Así en plan, pues bueno. Un vídeo que no te lleva esfuerzo, que no hay que pensar. Tres minutos, Poker, tres minutos. Es poner a grabar y decir, bueno, chavales, han puesto esto, esto y esto. Venga, chao. Y veintipico mil. Ale, venga. Y dices, ¿qué? Bueno, pero eso lo hacen mucho con la mayoría de juegos. Dices que injusto, tronco. A la que sacan un parche o algo. Sí. Siempre que sacan algo nuevo en un juego, pues llama la atención saber el que han puesto. Sí, pero en el fondo da rabia, ¿eh? Hombre, sí, sí. Porque dices, o sea, a veces te dejas ahí un par de horas para no sé qué, o tres o cuatro, y tres minutos, ¿eh? ¿Qué vídeo has hecho tú de cuatro horas, cabrón? Así pensándolo bien. Bueno, a veces tengo que intentar cosas o... Igual de edición no, pero de palmar una y otra vez o en lo que sea, pues sí. Sí, te entiendo. Bueno, yo lo que digo, vídeos de pegarme días editando, lo subes y luego un vídeo de tres segundos sin esfuerzo alguno, lo ve más gente. O sea, se hace más popular. Dices, no tiene sentido. O sea, ya llega un momento que no sabes qué subir para que la gente lo vea. No en plan cutre, sino me curro este contenido a muerte y no funciona. Luego no te corras un vídeo una mierda y a la gente le encanta. Y luego viene el record y te dice que esto no es un trabajo. Ya lloras. Es que no lo es. ¡Cállate tú! Ya tenemos bastante con el record, tío. Aquí también hay un buen respawn, ¿eh? ¿Dónde estoy? No, es mejor aquí. ¿Tú crees? Pues tengo los putos mocos a flor de piel. A flor de piel a mí. A flor de la letra. Amigo. Has parecido chino por un momento, ¿eh? La lotre delicia. Por favor. A callar. Rebajitas, ¿queréis? Ponte a trabajar. Estoy en ello, justo ahora. ¡Aja, perro! Uy, zami. El blanco ya puede pagar, ¿eh? ¿Queréis que paguemos ya? ¿Has mejor armas? Sí, una. Pues si quieres pagar, paga. ¿O quieres hacer horas extra? ¡Qué lamentable! Así pasamos esta ronda y ya está. Vamos, compañeros. El mapa molón, ¿eh? Así a mí me gustan, tío. Tampoco tiene aquí calenturas de cabeza. Y ahí está. ¡Bum! 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 Calabuz, calabuz, ¿lo llevamos? Sí, ¿no? De momento, sí. Chavales, nos vemos mañana. Un saludo. Un saludo. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Horas estas! ¡Esa me ha gustado, eh! ¡Esa ha sido muy buena!